¿Con qué nos vamos a encontrar hoy y mañana en este desafío sudamericano de volei? Bueno, tenemos la posibilidad de contar con los mejores equipos de Sudamérica, varios de ellos. El Sada Cruzeiro, de hecho, es el bicampeón mundial. Bolívar, que es el campeón argentino. Bueno, Ciudad, que tuvo una gran temporada el año pasado y es el equipo que nos representa, es el equipo que hace local acá. Y Río de Janeiro, que es otro de los equipos fuertes de Brasil y de Sudamérica. Así que la verdad que muy contentos, muchísimo esfuerzo en la previa, pero ahora ya estamos en la recta final como para empezar a disfrutarlo. Bueno, ¿cuándo son los partidos y qué días se va a disputar este encuentro? Mirá, decidimos hacerlo con dos jornadas en horarios diferentes, porque apostamos muchísimo a promover el deporte en las escuelas y eso lo estamos haciendo ya hace un tiempo. Así que la jornada del día miércoles la tenemos en el horario de las 13 y las 15 horas e invitamos a 20 escuelas para que traigan a los chicos a ver no solo el partido de volei, sino todo el show que va a haber alrededor. Así que eso también es importante destacarlo porque va a haber un show de tela, de gimnasia, bueno, el jueves va a haber de cheerleaders y algunas sorpresitas más que lo podrán ver si se acercan. Y el día jueves lo hacemos ya en un horario más tradicional para este tipo de eventos, a las 19 y a las 21 horas, como para que se acerque también la gente cuando termina de trabajar y pueda ver algo de manera totalmente libre y gratuita. Bueno, ¿y cómo ves el nivel de los equipos argentinos frente al de los equipos brasileros? Y difícil, la realidad es que le vienen haciendo fuerza, pero bueno, claramente el campeón del mundo está un escalón arriba y así lo demostró ahora en Bolívar que también ellos tuvieron su copa con los mismos actores. Pero bueno, todos están en pretemporada, por lo cual también vienen muy bien como para la puesta a punto de cada una de sus respectivas ligas. Para nosotros es un evento de muchísima jerarquía, como te dije antes, mucho esfuerzo porque tenés que estar en muchos detalles y corriendo todo el tiempo, pero bueno, ahora ya está todo dado para que con este hermoso día tengamos un gran evento. Bien, nosotros tenemos jugando acá como local al Club Ciudad de Buenos Aires, esta es la cuarta temporada, así que venimos trabajando en la Liga Nacional que es el torneo más importante del país de volei, ya hace cuatro años. El año pasado jugó también el Club Deportivo Morón, de local acá. Y bueno, dentro del trabajo nuestro de promoción y difusión del volei en todo lo que es Liga Municipal de Volei, escuelas, clubes, todo el trabajo que venimos haciendo, Escuela Municipal que tenemos de volei, el Bicho Volley también, apostamos a todo lo que es la difusión y promoción con los chiquititos y escuelas de iniciación y al alto rendimiento como espejo de eso. Dentro de ese proyecto venía para acá el Sala Cruzeiro que es el equipo campeón del mundo, bicampeón del mundo, con el Río a la Copa Ciudad de Bolívar. Y bueno, aprovechamos la oportunidad, los invitamos a participar de este torneo Copa Ciudad de Morón, desafío sudamericano. Y bueno, va a jugar Ciudad que hace local acá, como te contaba, Bolívar que es el campeón argentino y los dos equipos de Brasil, uno el más importante del mundo. ¿Cómo ves el nivel de los equipos nacionales respecto a los brasileros, como el tricampeón que es el Cruzeiro, por ejemplo? La verdad que bien, muy bien. Ya jugaron allá en Bolívar, tuvieron parciales de 3-1, muy ajustados. Bolívar es un equipo de nivel también internacional, tiene muchos extranjeros. Ciudad es un equipo que salió tercero el año pasado en la Liga Argentina, de muy buen nivel, con muchos chicos de las inferiores. Y la verdad que han jugado buenos partidos, tanto a los brasileros, les gusta jugar con los equipos argentinos, y a los argentinos también muchísimo jugar con los equipos brasileros. Está bien, bueno, ¿podemos repetir los horarios y días de los partidos? Sí, hoy miércoles a las 13, ahora juega personal Bolívar con el Río, y a las 15 juega Ciudad con el Sala Cruzeiro. Y mañana a las 19 invierten, juega Ciudad en primer turno contra el Río, y a las 21 Bolívar con el Sala Cruzeiro.